Y Elena Benalova en la serie de Ojo de Halcón. La página directa ha publicado el rumor que la actriz Florencia Puck estará en la serie de Ojo de Halcón. Se desconoce si será su personaje, será recurrente o solo estará en los primeros capítulos. Que Elena esté en esta serie no es algo raro ya que Marvel Studios quiera lanzar a este personaje como la nueva Black Widow para el futuro. Además es muy probable que Clint y Enela se conozcan ya que en la película de Black Widow puedan tener alguna aparición de Clint Barton o alguna referencia de él. Esta semana es posible que tengamos alguna noticia de quién será Kibichop o si se confirma la aparición de Harley Steniciel. ¿Y tú qué opinas de que Elena Benalova esté en la serie de Ojo de Halcón? ¿Qué opinas de que Enela Benalova esté en la serie de The Beatles? Misión judicial. Ne doshun. Posición judicial.